Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y con gafas nuevas les digo bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como ustedes ya lo pueden ver en el título, les quería presumir mis gafas nuevas. Mentiras, la verdad es que vamos a ver el nuevo video de Selena Gomez y featuring Kaigo o al revés. Iré en mí. Pensé que era Selena, pero no es Selena. ¿Qué es esto, Rápido y Furioso? Aunque me encanta esa chamarra de la chica. Ay no, no puede estar muerto. No, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esas historias dramáticas? ¿Qué pasa, Selena? Ay no. Qué linda toma. Ay ojalá que sobreviva, Jesús, please. Qué lindas tomas. Aunque eso parece como alienígenas. ¿Dónde está Selena Gomez aquí? Cante todo, chicos. Pero calma, chicos, está vivo, está muerto. ¿Qué es esto? ¿Es un alien? Ah, no, es de ella, perdón. Qué lindas... No, ese video es super hipster, super tumbler. Ay no, ¿por qué? No puede morir. Please, Dios, es que no muera. Eso parece... No entiendo por qué. ¿Como un aquelarre o un encuentro alienígena? Ok, eso fue peor. Porque eso es todo. Es decir, pienso que está como siendo abducido. Este es el video de E.T. de Katy Perry. Ay, por favor, que sobreviva. Please. Qué linda camisa. Qué linda está vestida. Muy sencilla, pero... Ok, ella está bailando mientras el otro está medio muerto. No sé qué pensar. No, en serio, qué raro, güey. Pero me gusta, o sea, hay que poner de buena actitud a todo, chicos. Eto. El doctor también está bailando. Ok. Mientras le hacen la tomografía. Ok. ¡Se está moviendo! ¡Sí, despertó! Fue un video bastante raro. Me inspiró, pero más me hizo reír verlos bailar mientras el otro chico estaba aún medio muerto. Y quería ver a Selena. En serio, porque es como en We Don't Talk Anymore tampoco ella apareció. Y en este tampoco, y me hace falta. Y no sé si es que está preparando como su gran regreso a la música. Luego de Revival. Pero la quiero ver en un video ya. Y este video fue algo raro, pero fue agradable de ver. Y fue lindo, ¿saben, chicos? Siempre la mejor energía y la mejor actitud para todos los días de su vida. No quiere decir que las cosas malas no vayan a pasar. Porque pasan, porque, bueno, somos humanos. Pero debemos enfrentarnos de la mejor manera. Y no lamentarnos tanto. Está bien llorar un rato, pero está aún mejor levantarse y ver qué vamos a hacer. No olvides que esto fue Niculo SM. Que yo soy Nicolás Moreno. Que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Y que por allá abajo me puedes recomendar las siguientes canciones a las cuales tú quieras que reaccione yo. Hasta la próxima, chicos.